Viernes 25 de Agosto, Noche de la Nostalgia Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Hola que tal gente de Blanquillo, es ahora Félix, cantante de Logra 2 Quiero invitarlos para un reencuentro, después de tanto tiempo que nos vamos por esa hermosa localidad donde pasamos tan buenos momentos queremos pasar junto a ustedes el 25 de Agosto en una noche total de cumbia No nos fallen, nos vemos, un abrazo Cuando el amor llega así, llega así